Música A ver... Yo me he ganado el sitio en Valhalla Compraemos... Compraemos esta... Ah, vale, vale Bien hecho, vikingo Ahora, vete Arte los cuantos cráneos de la legión Que voy a comprar más Antes no había comprado Busco el martillo de todo Q con... Oh ya, que guapo Has perfeccionado este movimiento, guerrero Ahora vete Puede que un día nos veamos en Valhalla Ahora vamos a por el traidor Mira, lo he sentado Vamos a por el traidor Traidor, traidor Mira, lo he sentado Mira, lo he sentado El chamán de la legión me avisó de tu visita Cuando crees que tu débil diosa Te podrá proteger Una vez que Hel La reina de las tinieblas Se haya hecho con estas islas inundas Si No siento temor Ni aun ante la punta de tu espada Pues en otro lado Ningún lugar me sé Me interesa mucho Mira los archivos Podemos jugar alqueritos eh Solo con las flechas No te acercas a mi alquerito eh Vamos a pasar por cabeza Solo tengo que parar las flechas Ahí no Si te cierres te mueres Un día de estos Un día de estos Claro que quiero Esto estaba pasando Estos trabajando Estos trabajando Nada Mira, punto de vida Pero bueno, te falta ahora Ahora pues ya hemos conseguido lo que queríamos Vale, vamos a llegar el casco ese y así se unirá a nuestra lucha. Me gusta el juego, me gusta. Interesante. Bueno, para el tiempo que tiene, que ya tiene, creo que era el 2007 el juego. De cualquier forma, para PC me imagino que lo habré aumentado para los gráficos y eso, y se ve bastante bien. Me gusta eso. Y el juego también, hombre. ¡Apreciamos tu diligencia, Skari! Nuestras espadas están a tu servicio. Estábamos haciendo un recado para Thor, el tabernero, cuando nos capturaron. Thor nunca deja pasar una oportunidad de hacer dinero. Se enteró de que unos barcos habían naufragado cerca de la costa y nos mandó a buscar barriles de aguamiel de Nifelberg. Nos lo iba a pagar a buen precio. En fin, seguro que no le importa si eres tú quien le lleva los barriles en vez de nosotros. Vale. Iremos a entregar los barriles para conseguir dinero y aprender nuevos combos o bonificaciones y comprar también equipamiento para el salto. Así que, enseguida, en breves momentos, habrá guerra. A ver, el tío ese de la guamiel está aquí. Vale, sí, ahí está. Ahora pegamos un super salto de valla de parkour. ¡Yepa! Miradlo. ¡Hororororor! ¡Todo! No, este no era. Era ese. Uy, a ver. Joder, pues, ¿qué da pasta? Estabas poseído por algún demonio, muchacho. ¿Puedes...? A ver, ¿cómo piensas que estoy poseído por el demonio? Si lo que hago es salvar a la gente. ¿Eso me convierte en un demonio, acaso? No. A ver, ¿qué nos puede dar el nombre de este? No sé, a qué viene eso de... Yo también la quería. Pero vale Ahora iremos otra vez al sitio ese Bueno, ahora mismo iremos allí Que nos iría más cerca Aunque creo que ahora podemos ir directamente a la batalla Así que sí, correcto Iniciemos el ataque pues Allí que vamos Vamos Ya chao Vamos a pasar con el escudo No sé quién es quién Ya ha hecho funcionar por lo visto Vamos Ataquen Abajo Yep, ¿a dónde vas? Bueno, así ya hay que caer el susto Vamos a liberar rápido a nuestros compañeros ¿Lo podemos ahora? Pues bueno A ver si que puede Rápido, rápido Asaltarlos Más ayudados Para la batalla Más ayudados para la batalla ¿Qué tal cuánta piña viene por ahí? Ahora sí que necesitan nuestra ayuda ¡Vamos! Tengo contra uno, no vale, cabrones Así que estamos igualados ¿Ya hemos tomado? ¡Oh yeah! Sí No somos la leche Somos la leche Chef Hei Entonces ahora que nos queda Puente el aviso Vale Y después nos falta esa fortaleza Ok, mankrieg No sé, esta juego me da arma de espina Ah, vale Abierto A los farc de polis Venga Ahora tenemos que ir a la batalla esa Invocar un dragón Bajar el puente de aviso Y un ejército Oficientemente grande Como para seriar Darkwader Libera Darkwader Y toda la isla Volverá a ser libre Vale No es un juego largo Pero tampoco es Tan corto Como se cree Pues aún puede costar esto Episodios y episodios Vale Dale Oga ya veas Yepa Episodios y episodios Coño, ¿dónde estoy? Ah, vale. Claro. Habrá que bajar por aquí para el puente del aviso. Entrar ahí... Vale, pues entonces sigamos por ahí. Ah, vale, tenemos que entrar por aquí. ¿Dónde vas? ¡Oh, este aquí! ¡Que lu-ches! Que no llames a tus amiguitos. A ver qué imbécil. Por tus amiguitos morirán por tu culpa. Mira qué es lo que has hecho. Y un tío se suicida. Venga, tú también, ¿verdad? Tú abajo. Tú igual, abajo, pues. Aquelitos, no... No me disparéis, no me disparéis. Uy, uy, uy. Uy, cuánta fiebre de la flecha. Uy, qué paro. ¿Tú también tiras por la mitad? ¿Tú también tiras por la mitad? Oh, ya. Tú para abajo. No se aparece. No se aparezca. Ajá, mejor. Lo quiero dejar potable. A ver si... Por eso tenemos que saltar. Por lo visto, sí. Oye. Bueno, pues venga. Vale, mía, qué bien. Una piedra. Me va a venir de perlas. Me va a venir de perlas. Oh, oh. ¿Están caprones? ¿Qué quieren? Chulito. ¿Eh? Abajo. Ah, oh. Ah, oh. Ah, oh. Abajo. Ah, oh. Oh, joder, qué susto El salón se me caía Dios ¿Cuánta peña? ¿Por qué los más gordos están ahí? Sin hacer nada A ver, se me mueren de susto Oh, ya Muslito de... Ay, que sirvo del infierno Esto sí, ven, ven, ven Vale, vamos bien Tenemos que llegar hasta ahí, pero lo conseguiremos Así que, vamos para allá Qué bien que haga lucecita eso Me encanta Porque suena difícil Uy, 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 cuánto he dicho Yo juego como porra ese, ¿no? Sí Yo creo que más gente, aparte de humanos, ¿eh? También hay animales Eso Eso Nada Al saco Que paz Bajando para detrás Saltando voy Saltando, ven Vale, está aquí Ok Prosigamos la aventura Compañeros Ah, mira, un cofre Claro Tiene sentido Yo lo veo Es la llamada del dragón, seguro Algo será Seguirás, guarro Yujudo Nada Que también sé escribar golpes, ¿eh? Que yo también sé escribar golpes Alá Porque este es guay A ver dónde estamos Vale, vale, ya estamos cerca Y con cuidado No soportan el cuerno Si te van a lanzar a los demás legionarios Uh, humanos Este tampoco se va a enterar Vale No, no, no Vale, rápido, rápido, rápido Bien Vamos 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 Bueno, ya me desafío yo Venga Más refuerzos para batalla Dos tropas a la mitad Oh, ya Más de gringos fieles a mi causa Y encuentro una piedrita Oh, ya A mí se me siguen y todo Ah, vale, vale Se trae atrás Fuerte Ya, ya decía yo Vale, tenemos que Hacer que el puente caiga Para que nosotros podamos pasar Así que vamos para ello Adelante Este fuerte fue una vez un bastión de protección Ahora que la legión se ha apoderado de él Este lugar no es sino una purulenta aplicación sobre estas puertas Tienes que encontrar una entrada para tus tropas, Skaren Pero ten en cuenta Que no te abrirán la puerta así como sí Deberás usar tu fuerza y tu valor Para abrirte camino Es lo que haré, por supuesto Claro, ¿a dormir ahora o no? ¡A morir! A ver, pues por aquí nada Bueno, oro Pero Nada en especial Venga, ¿andé vas? ¡Andé ahí vas! ¡Andé ahí vas! Por aquí para mí que hay un insultante Te rompes ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Epa! ¡Epa! Vale, este ha muerto Ni a una A más hija de esas Vale Me imagino que por aquí está el mecanismo, ¿no? ¡Pum! ¡Muy!!! ¡Feluzante! ¡No! ¡No! Gracias.